A continuación, los señores ganaderos van a disfrutar de un video reportaje de Rancho La Esmeralda que da específicamente en Anamorós y ellos tienen un lote en venta, el cual se va a presentar a continuación. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Rancho La Esmeralda con nuevos animales que están disponibles para todos ustedes. En este caso aquí están algunas hembras, cuéntenos Don Jovel. Ahí tenemos una ternera de 11 meses de edad y es hija de Sansaito, está disponible. Una ternera muy bonita con bastante raza, un color bermejo encendido, buen sistema mamario. Aquí está una segunda, que también está disponible para todos aquellos amigos. Ahí tenemos una ternera de también de 11 meses. Ella es tres cuartos guir, un cuarto broncís. También la tenemos disponible. La madre de ella es una vaca que produce 40 botellas diario. Ah, muy bueno, qué bueno saber ese dato, ¿verdad? Vaya acá tenemos dos opciones para los clientes. Tenemos la guir pura y una mezclada. Allí el cliente decide qué le interesa más. Los precios son diferentes, ¿verdad? Más barata la mezclada que la pura. Pero sí con una buena genética. Acá tenemos un becerro guir puro, de 8 meses de edad. Ya está disponible para poder venderse. Un animal muy bonito. Color de los que más le gustan a los clientes. Bien profundo. El padre de él se llama Bing Yong. Él es nieto de Sansao por parte de la madre. Tenemos otro becerro de 10 meses ya disponible. Es un nieto de Sansao. Muy bonito. Todos estos animales que estamos viendo ahorita son criollos. Son producidos acá. ¿Qué es él entonces? Tenemos acá un lindo becerro de 4 meses de edad. Él es hijo de Sansaito. Nieto de Sansao. En una vaca cadarzo. Un animal que lleva un desarrollo excelente. Con bastante raza. Buen tamaño. Con todas las características de un ejemplar. De buena calidad. ¿Qué edad tiene dice? 4 meses. ¿Y para reservar lo que tienen que hacerlo? Pues tenemos que hablar acerca del precio. Y ya cuando hayamos acordado un precio. Lo pueden reservar ahí con 500 dólares. Siempre y cuando sea un trato serio. ¿Verdad? No. Pues. Si se va a hacer el trato. Así se. Tiene que cumplir. Como se acuerda. ¿Esta que está aquí? ¿Y esta? Ese es el mismo. Espérenme. Yo ve. Acá tenemos una novilla de 12 meses de edad. Ella es hija de Gengis Khan. Ella es de transferencia de embrión. Esa no la tenemos disponible. Nada más la estamos mostrando para que los clientes vean lo que se está produciendo. ¿Verdad? Tenemos un Torese. Es el 347 de cero. Es un. Por medio. Es de transferencia de embrión. El padre de él es jaguar. Jaguar de gaviado. La madre es vaidoso. Un animal bien lechero. Con buena genética. Jaguar de lo mejor. ¿Verdad? Ahí tenemos el toro 14 del 9. Tiene 17 meses de edad. El padre de él es jaguar de gaviado. Y la madre es hija de Sansao. De transferencia de embrión. Es un animal. Que tiene leche por los dos lados. Por el padre. Por la madre. Para los clientes que quieran algo bueno. Algo lechero. Ese es el indicado. La madre de él produce 25 litros de leche. En un ordeño a puro cotrero. Sin concentrado ni nada. Ese es buen aporte. Que sea así. ¿Verdad? Sí. Aquí. Pues. Usted ve el animal. Y esas son las características que debe tener un guir lechero. Buen barril. El cuello. Las costillas. Separadas. Tiene bastante raza. Y él no va a ser muy grande. Pero. Pues. El tamaño del guir es mediano. No son animales de talla grande. Muy bien. Pero sí. Ese sí. Se los recomiendo. Ahí tenemos el 26. 26 del 9. Es un hijo de. Famoso de Silvania. Animal también. Muy bonito. Bien. Buena estructura. Se le ve que tiene bastante leche. Acá tenemos una novia F1. Ella es. Es media sangre. Tiene una mezcla de Holten. Por Brahma. Ya lista para preñarse. Elana. ¿Están disponibles todos estos? Sí. Todos están disponibles. Acá. Este que vemos acá. ¿El cuál? ¿El cuál? Es de transferencia de embrión. Él es hijo de basado. En vaca sansado. El otro que vemos ahí. El sardito. También es de transferencia de embrión. Hijo de basado. Acá tenemos un guserato. De 27 meses de edad. Ya listo para trabajar. Aquí tenemos un media sangre. 50% Holten. 50% Guira. Él es hijo de sansadito. En una Holten pura. Ahí deja la tenquila. Ya tiene 13 meses de edad. Una buena opción para el que quiera. Un poquito de leche y de resistencia. Tenemos eje de transferencia de embrión. Este es un embrión brasileño. Por parte de la madre y del padre. Ahí tenemos el toro. El toro 6-84 del 9. Es un guserato de 27 meses de edad. Ya listo para trabajar. El 6-86 del 9. El guserato es una raza que también es ideal para combinarla con el Holten, con el Jersey y con el Francis. Porque le transmite resistencia, mejor tamaño y siempre los lecheros. Por parte de la madre y del